Mil y una historias Ya me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Sergio Petroli Te dice Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Y ya lo que pasó, pasó Recatemos lo que nos unió Que todo aprendemos de nuestros errores Yo solo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Te doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Sergio Petroli Un día es un siglo sin ti